Como siempre los viernes repasamos en este espacio los conciertos programados de cara al fin de semana. Hablamos con José Chu, Ejito de Histéricas Grabaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, José Chu, ¿qué nos podemos encontrar durante este fin de semana? Comenzamos, si te parece, el repaso. Hoy viernes, ¿qué conciertos hay programados? Pues mira, lo tienen difícil también los que les guste la buena música porque tenemos una buena oferta, como siempre. En la sala Big Club vienen dos grupos, Cirujano Escocés, que es un grupo de arracete, un grupo de rock, que viene presentando las canciones de su último disco, Decagrama. Es un disco de rock básicamente duro, con tintes pop, muy intenso, muy recomendable. Y luego Moebio, que me gusta mucho a mí personalmente, son madrileños y hacen un rock con tintes góticos. Muy amigos de grupos como Esquisú. Y bueno, vienen presentando también las canciones de su magnífico último trabajo, titulado Geometría del alma. Aunque esta noche bailes lentamente sobre mí, hoy caigo y tu sabor es mi recompensa y tu... Eso en la sala Big Club y en la sala Vox, ¿qué nos podemos encontrar? Pues en la sala Vox tenemos una exquisitez, o sea, tenemos unos hermanos llamados The Horns Brothers, que es un trío vocal instrumental de Virginia, de Estados Unidos, que fusiona el blues, el soul, el gospel, el country, el arambio. Está formado por dos hermanos, Wendell y Sherman, y un hermano adoptado llamado Bobsy. La verdad es que es algo totalmente recomendable. Una buena propuesta musical para esta noche del viernes. Nos vamos con el sábado, ¿qué tenemos? Pues lo mismo, tenemos también para elegir una amplia dama. Por ejemplo, en la sala Vox viene uno de los grandes grupos que hay en España, llamado Razulú, que viene presentando las canciones de su último disco, Siempre soñé saber sobre nadie, llegó nada, y que es una mezcla de rock con raíces andaluces. Son de Granada y bueno, pues este es su cuarto disco y una maravilla tenerles aquí en Segovia. De peloneros van a acestar Susi y Ganso, que son unos segovianos que hacen hip hop y son muy jóvenes, de hecho este es su segundo concierto. Bueno, y nos vamos a la sala Biclub, donde actúa Niños Mutantes, uno de los grupos con mayor prestigio en el panorama indie de nuestro país. Y hemos tenido la oportunidad de conversar precisamente con uno de sus componentes, Andrés López, que nos daba detalles, nos descifraba un poco la clave de este grupo granadino. Hablamos de una de las actuaciones más interesantes que hay este fin de semana en nuestra capital. Se trata del concierto de Niños Mutantes dentro del WIC Festival. Andrés López, uno de los componentes de Niños Mutantes, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, para aquellos que no os conozcan, lo primero, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué Niños Mutantes? Pues el nombre viene casi del peitozenos. En un grupo, bueno, llevamos ya casi 18 años en carretera. El nombre surgió un poco antes y nada, pues fue un poco... En aquello entonces no éramos conscientes de la trascendencia que pudiera llegar a tener el nombre y no medimos sus consecuencias, así que fue un error de cálculo, podríamos decir. Ya la gente un poco más o menos ha trascendido lo que viene a la cabeza cuando piensas en Niños Mutantes y piensas un poco más en música, que es lo que nosotros queremos. Pero bueno, fue una reunión en el local de ensayo, como tanto grupo, y fue una mezcla entre dos nombres democráticamente. Uno quería un nombre, otro otro, y al final hicimos una decisión salomónica y apareció esta conjunción de Niños Mutantes, que al final es la que nos ha descrito a lo largo de todo este tiempo. Lo cierto es que lleváis muchísimo tiempo, como bien decías antes, en la carretera y en la última década tal vez sois una de las referencias dentro del panorama indie de nuestro país. ¿Cuál es la llave del éxito de Niños Mutantes? Bueno, el éxito es algo realmente relativo, como todos. El éxito para nosotros es poder dedicarnos a lo que nos gusta, eso sí, eso obviamente es nuestro mayor éxito, y poder llevar tanto tiempo haciéndolo. En nuestro caso, pues básicamente nunca hemos dejado de disfrutar con lo que hacemos, y sobre todo, y siempre lo hemos dicho, somos un grupo de cuatro amigos que hacemos música, aparte de los cuatro músicos, la gente que nos rodea y que viene con nosotros en la furgoneta, pues también son parte de nuestra familia, y como tal nosotros los consideramos Niños Mutantes, tanto en los conciertos como en los discos ponemos Niños Mutantes en una larga lista, no somos solo cuatro, y es eso. Nosotros empezamos en el instituto, nos conocemos desde pequeños, y cada uno hemos ido creciendo, tenemos familia, seguimos conociéndonos a la perfección, cuando tenemos que decirnos algo a la cara, pues nos lo decimos, o sea, quiero decir, no es una empresa en la que haya un jefe, una cabeza visible, y haya unos departamentos y una jerarquía, sino es un grupo de amigos que nos seguimos juntando, hacemos música y disfrutamos. Y la verdad es que si hay algún secreto, creo que debe ser ese. Este fin de semana vais a estar en Segovia presentando ese disco Náufragos. ¿Cómo está respondiendo la gente después de este lanzamiento? Pues estamos bastante contentos, la verdad, contentos. Salió en marzo, empezamos a girar, e hicimos una gran parte de la gira de presentación en salas antes de verano, después en verano hemos tenido la suerte de estar en gran cantidad de festivales, que bueno, hay otro tipo de actuación, pero bueno, también te da a conocer a gente que a lo mejor no conoce tanto el grupo. Y ahora hemos vuelto a la sala, que estamos, la verdad es que es bastante contentos con la que está cayendo, ya es suficiente que la gente pueda venir y que haga un esfuerzo que nos consta que se hace. Y bien, tenemos un poco el miedo siempre escénico, porque en el anterior disco, que fue la noche de insomnio, consideramos que habíamos dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al público y a la gente, y bueno, fue un poco, consideramos eso, porque habíamos dado un salto y nos daba miedo no volver a darlo. Pero bueno, la respuesta del público y el cariño y la gente, y cómo se ha hecho con las canciones y cómo ha llegado el mensaje de las canciones, pues nos ha hecho ver que realmente lo hemos conseguido. Así no lo hacen ver, así que la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo. ¿Y qué se puede encontrar la gente en Náufragos? Porque da la sensación de que no se ha perdido la frescura de aquellos inicios vuestros. Bueno, la verdad es que no consideramos que nunca la hemos perdido. Si es cierto que hemos vuelto un poco a la rabia con la que empiezan a tocar, y hemos perdido un poco más, bueno, perdido, ¿no? Hemos dejado un poco aparcado el tema del bonito de las canciones, y estas son un poco más desnudas también un poco por la temática que nos ha rodeado. El disco de Náufragos sin pretenderlo, pues nos ha salido un disco protesta, no se nos mezcle con las canciones protesta de taquetas de panas y guitarras de palos, que también nos gusta mucho, pero no es más eso. Pero bueno, la verdad es que en los textos y tal han empezado a salir letras y reivindicaciones de todo lo que nos está rodeando alrededor, y todo eso lo hemos enmascarado musicalmente con mucha rabia, que quizás es lo que se percibe, ¿no? Bueno, pues no se lo pierdan, es uno de los conciertos más recomendables en el fin de semana musical en Segovia, dentro del WIC Festival Niños Mutantes. Andrés López, un auténtico placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y nada, nos vemos a todos los amigos y la familia mutante segoviana, que estamos deseosos de verlos y de reencontrarnos con ellos, así que nos vemos en la sala de la noche del sábado, en la sala de la Big Club. Niños Mutantes, otra de las apuestas fuertes del fin de semana. Pues sí, el WIC Festival ya sabes que siempre trae grupos bastante exquisitos, casi siempre son grupos nuevos o poco conocidos, sin embargo, esta vez, bueno, pues Niños Mutantes es un grupo que ya lleva, pues, muchísimo tiempo en cárcel, ¿no? Llevan primeros de los 90 dando caña y, bueno, hacen siempre un poco de fresco con, no sé, canciones directas, muy melódicas y, sobre todo, pues cosas muy metafóricas, un pop-pop muy agradable. Continuamos nuestro repaso por El Espinar, ya en un sitio habitual en estos últimos fines de semana. Pues sí, en febrero se ha unido a la cartelera de conciertos y cada fin de semana nos sucede algo. En este caso va a ser algo bien de allí, alguien local, ¿no? El Puntillo Canalla, la Brass Band del Espinar, pues a las delicias y a la moverse a todo el mundo que visite la tarde para febreros. Seguimos por la provincia en la Astra de Cuellar. En la Astra de Cuellar tenemos a nuestros amigos Los Virutas con su ruptura que siguen presentando su disco flamante que ya estuvimos con la oportunidad de saber algo más la semana anterior en el programa. Otro de los conciertos para quien quiera emociones fuertes, Los Virutas, sí, en la Oveja Negra, Cabaña de Polendos, algo más tranquilo. Bueno, no sé yo, ¿eh? Porque Los Gandules hay que tener ojo con ellos. Los Gandules hacen versiones de canciones de todos los estilos y todas las épocas, ¿eh? O sea, que te puse en contra de una canción de Bruce Spring, una de hombre G o una de mosedades, versionadas con letras irónicas, cínicas y muy graciosas. Yo he estado escuchando su último disco y lo he parado de reír, o sea, algo muy recomendable. Bueno, en cualquier caso, para pasárselo bien, que la verdad es que merece la pena. Y nos vamos hasta la próxima semana porque el día 29 hay tres conciertos programados. Pues sí, además también, como siempre, de amplia gama, diferentes estilos y para todos los gustos. Massa Mufa Banal Big Club. Es un grupazo, uno de esos grandes grupos que están recorriendo toda la península ahora mismo, están presentando su nuevo disco, Los Buenos Momentos están aquí, vienen desde Asturias y hacen un rock sincero, una música de garaje, y empezaron con esta gira en noviembre y les va a llevar por 24 salas. Tenemos la suerte de tenerse aquí en Segovia. Y en la sala Voz, los segovianos de Umba Barahuma. Hemos conversado con uno de sus miembros, Gonzalo de la Osa, nos explicaba detalles de ese disco, Crossing de Eresma, una entrevista que podrán escuchar, como siempre, el domingo, en torno a la 1 y cuarto, 1 y 20 del mediodía. Pero estas eran las pinceladas que nos dejaba Gonzalo de la Osa. Bueno, el hombre es un guiño, en realidad es casi como una onomatopeya. Viene de una canción, es un guiño de una canción de Jorge Iben, que es un músico brasileño muy importante. Tiene una canción que se llama Punta de lanza africano y entre paréntesis, Umba Barahuma, que debe ser un futbolista, y eso que a mí no me gusta nada el fútbol. ¿Os costó el tomar el nombre del grupo o fue una decisión unánime? Fue una decisión mía, en realidad, no fue unánime. A mí esa canción me gustaba mucho, me gustaba el estilo que tenía, esa mezcla de funky, y por eso la cogí, la robé. Hemos estado escuchando algunas de las canciones del disco y la verdad es que es una música que transmite desde el principio. ¿Cuáles son las influencias más directas vuestras del grupo? Bueno, al haber muchos músicos dentro, las influencias son muy variadas. En general, la música negra, la buena música, por ejemplo, Manolini, el bajista, que es un pedazo de músico, pues le gusta mucho toda la música negra, Stevie Wonder, etc., igual que el búho. Pero la influencia brasileña, esa viene por mi parte. Oscar Velasco tiene una influencia más rockera, más blues, entonces se mezcla un poco toda esa amalgama de estilos y queda pues esto que hemos sacado. Ante todo es una música para pasárselo bien, ¿no? En el disco hay, digamos, como dos vertientes. Hay música más para bailar y música también para escuchar, pero este grupo es más para llevarlo al directo que para escucharlo, creo yo. Han sido seis años, ¿cómo han sido todas estas temporadas musicales? Porque seis años, bueno, pues... Pues ha sido un desastre. Por ejemplo, el disco que tenemos aquí es casi como un recopilatorio, es nuestro primer disco, pero reúne cosas que empezamos a grabar hace seis años precisamente, cosas que hemos grabado este año, y hay cosas de aquí y de allá, entonces tampoco tiene una coherencia como pueda tener un disco que se grabe entero en un mes o en cinco días. ¡Umba, Barahuma, José Chum! Grupo para pasarlo bien. Pues sí, yo tuve la suerte de ser uno de los privilegiados que escuchó el disco casi nada más a Carlos y fue una delicia, una sorpresa, la verdad. Un conjunto de grandes músicos segovianos que se han juntado para hacer este proyecto y en el cual se hace música de fusión con raíces latines. Una verdadera delicia, la verdad. Y también en la sala voz de Zombie Kids. Bueno, esto es tremendo. Yo creo que es el gran concierto del mes, porque Zombie Kids es un grupo de indie y electrónica de Madrid, Edgar y Jay son los que lo componen, y bueno, pues ha revolucionado la noche madrileña con un estilo musical muy distinto al que se seguía en la capital. O sea, no sé, empezaron en Madrid con una sesión llamada Aguacate y desde entonces se han convertido en referentes de la noche de los miércoles con su propia sesión Zombie. Bueno, yo te voy a decir que la MTV Europea le considera como el mejor grupo español del 2012. O sea, que fíjate. Bueno, pues concierto también muy recomendable, Zombie Kids, el día 29 en la sala voz. Y en la gramola de Toni, hoy José Chum nos trae un grupo de Castilla y León. También hay que defender la música que se hace en la tierra. Pues sí, además es una canción maravillosa. Y quien la escucha va a decir que estos son de Zamora, no me lo creo. El grupo se llama Cuántica, la canción esta es The Thru, y es una canción incluida en las series de televisión frágiles. Es un tema de folk rock pop delicioso y bueno, a mí me encanta que tiene el opuesto. Bueno, pues con este grupo Zamorano nos despedimos por hoy el próximo viernes. Más música aquí en Radio Segovia Cadenaser. José Chum, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y un espíritu de salud para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!